...un nuevo decreto presidencial de concesión de amnistía e indulto. Un trabajo... ...se al Ministerio de Presidencia, Justicia, Gobierno y con el Defensor del Pueblo. El presidente del Estado, Evo Morales, aprobó un nuevo decreto de concesión de amnistía e indulto en favor... ...de al menos 2.535 privados de libertad por delitos leves. Y por esa situación de detención por delitos leves, no tenían cómo asistir a la familia... ...pero también es la retardación de la justicia. Y aparte perfectamente, con el nuevo código penal, tenemos la gran intención de cómo acabar con la retardación de justicia. Este decreto tiene condiciones para quienes pueden beneficiarse con estas medidas. El ministro de Justicia detalló que la amnistía está orientada a los detenidos preventivos o con medidas sustitutivas... ...así como para el indulto. El indulto procederá a favor de las personas que cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada... ...hasta 365 días calendarios siguientes a la publicación del presente decreto presidencial... ...cuando se trate de personas, primero, hasta 28 años de edad que hayan cumplido una cuarta parte de la condena de pena privativa de libertad. No podrán acogerse a este beneficio quienes hayan cometido delitos de traición a la patria, separatismo, portación de armas, hurto... ...robo de armamento, homicidio, parricidio, feminicidio, robo agravado, contrabando y otros delitos donde el Estado sea parte del proceso. Homicidio, asesinato, feminicidio, parricidio, infanticidio, homicidio culposo, trata de personas, tráfico de migrantes, robo agravado, secuestros y contrabando. La vigencia de esta amnistía e indulto es de 365 días.